Muy pendientes de ti, cualquier cosa, volvemos porque Canarias está desbordada. Y hablamos de un problema, que es más grande que una disputa de 400 menores, que es lo que el PP aceptaría ahora, o más grande que de 3.000 menores, que son los que necesitan las islas que acoja el resto de España. Alba Blanco, ¿de qué hablamos exactamente? ¿De humanidad? Seguro. Va mucho más allá de las cifras, pero representan la magnitud del problema, porque ahora mismo, según los datos del gobierno, hay 3.000 menores que Canarias no tiene capacidad para acoger, 600 más si sumamos los de las ciudades autónomas. Y el paso que hoy se da solo afecta a 400, al cupo que el gobierno fijó para este año, en la última sectorial hace un mes, y que entonces las comunidades rechazaron. Y eso sí se cumple, porque no es lo que ha ocurrido los dos últimos años, solo cuatro regiones acogieron a menores en 2023, y las cuatro por debajo de la cifra que les correspondía. Se trasladaron 67 de los casi 400 migrantes pactados. Y de 2022, aún quedan 150 menores pendientes de reubicar. Gracias, Alba. Y antes de...